Bienvenidos a otra emisión de Crónica de la Tierra anunciada por Radio Rivadavia. Estamos después del pase fantástico que compartimos con Jonathan Biale, con Lucas Morando, con todo el equipo, con Daniel Tarico, con Alejandro Agallo. En este día en el cual comienza febrero y, por supuesto, en este día en el cual, en este momento, estamos en los preliminares de lo que es esta marcha, como definió el Presidente de la República ayer, Ciudadana contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No es cierto? Ahí están Luis de Lía, está Juan Ramos Padillo, uno de los jueces federales, que está promoviendo la marcha. Bueno, después usted sabe que hay ministros que la han promovido, el Ministro de Seguridad, Níbal Fernández, el Viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, bueno, el mismo Presidente de la República, también, ¿no? Con esta idea de que los miembros, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son delincuentes y hay que echarlos. Quiero marcar dos o tres cosas a propósito de este episodio, que es un elemento más de la anécdota desgraciada que genera el kirchnerismo. ¿No? Realmente por eso digo, cuando marco que el kirchnerismo es una desgracia, lo marco por esto, por lo que representa la afrenta a lo institucional en forma permanente. La ciudadanía puede marchar contra la justicia, es un derecho que tiene, claramente. Que hay jueces delincuentes, por supuesto, que hay jueces, digamos, que suelen una vergüenza, o Jarvíde y tantos otros. ¿No es cierto? Así que esto está claro y que nosotros necesitamos una justicia mejor. Esto también está claro, es indiscutible. Lo necesitan todos los países. En ningún lugar del mundo la justicia es ideal. En la Argentina, mucho menos. Ahora, acá estamos frente a algo absolutamente diferente y prácticamente nunca visto, por lo menos en la historia institucional del país después de haber reganado con la lucha, el sudor, la sangre, la vida de mucha gente, la democracia en el 83. Estamos con una marcha propiciada por el gobierno para echar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para tranquilidad de todos, quiero decirles que nadie va a echar a ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque la única manera de que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o cualquier juez sea removido de su cargo, es que fallezca, es que tenga una enfermedad grave, es que renuncie o es que le hagan juicio político. Juicio político hoy no le pueden hacer porque el gobierno no tiene los números. Si no, habría juicio político, claro que sí. Por lo tanto, ningún juez de la Corte hoy se va a ver amenazado por este acto desvaído o por lo que diga Ramos Padilla o por lo que diga De Lidia, imagínense. Este es el nivel del gobierno. Pero sí quiero marcar la gravedad que representa que el gobierno, con nombre y apellido de sus ministros, propicie una marcha no para protestar contra la justicia, sino para echar a los ministros. Es distinto, absolutamente distinto. Y en esto, ayer, el presidente de la República, en el reportaje que le daba a Gustavo Silvestre, en el 5, obviamente, Alberto Fernández se dio cuenta del disparate que es esto. No se crean que, digamos, el presidente de la República puede ser un mentiroso, es un mentiroso, un hombre que se denigra todo el tiempo, pero de las cosas se da cuenta. Que él es un mentiroso se da cuenta. Él sabe que es un mentiroso. Él también sabe que no puede haber una marcha impulsada por el gobierno para echar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque eso es, inclusive, motivo de análisis legal penal. Es cierto que un ministro de un poder de la Nación, un funcionario de un poder de la Nación, un poder ejecutivo, busque, por un método absolutamente no legal, desplazar a un funcionario de otro poder. Ustedes imaginen lo que pasaría si el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera, presidente de la Corte Suprema, vamos a organizar una marcha para que se vaya el presidente de la República. Un escándalo. Al otro día lo estaría, no solamente tratando de golpista, lo estaríamos, incluyo, tratando de golpista, destituyente, si no estaríamos diciendo, este hombre hay que ver si no es factible, merecedor de un juicio político. Por lo que está haciendo. Esta es la gravedad institucional que tiene esta marcha que ha, digamos, convocado un grupúsculo de gente. Están en un grupo de camiones, no fue nadie. La CGT no fue, no hay 200.000 personas. Hay un grupúsculo de gente que está ocupando las calles laterales de tribuna. Esto es la idea de la nada. Pero quiero, así que la marcha esta no representa nada, nada del punto de vista del cuantum de movilización, nada que sorprenda. Sí representa lo que es el gobierno. Y esta barbarie del gobierno de no tener límites, de propiciar semejante disparate. Y de decir que la justicia no está funcionando bien y que la corte no está funcionando bien. Cuando la corte, además del punto de vista estadístico, está con números récords de causas. Esto no significa que sea una corte ideal. He criticado mucho de los fallos de la corte. Pero está claro que esta corte, terminé criticando esta resolución de la corte. Me acuerdo la última, que fue la resolución de la corte, marcando la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura que propició Cristina Fernández de Kirchner en el 2006. Y que dije yo por este micrófono, dije, es una gran resolución de la corte. Ahora, qué vergüenza. 15 años para esta resolución, que vino después que el gobierno perdió las elecciones. Así que miren si no tengo una visión crítica de la corte. Pero esta es una corte absolutamente legítima. Y que ha mostrado independencia del poder político, con los vaivenes políticos de toda corte. ¿Cuál es el problema que representa hoy esta situación para el gobierno? La imposibilidad de consagrar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. Cosa que ha quedado clausurada con el resultado electoral de noviembre. Esto es lo que, digamos, hay que marcar. Después hay que señalar a los que están apoyando la corte. ¿No? Delía, preso por la toma de la comisaría 24. Digamos, no, Delía dice que todo es un proceso político. Digo, además, pregunta qué hago. Si cualquiera de nosotros tomáramos una comisaría, si tomáramos una comisaría, ¿qué nos espera? La cárcel. Y no 10 años después, como Delía, que dio vuelta al otro día. Milagro Salas. ¿Alguien duda de los delitos cometidos por Milagro Salas? Pero, por favor, si hay alguien honesto, como el perro Santillán, un hombre honesto, que fue sindicalista, dirigente sindical, y sigue viviendo en la misma casa de siempre, alguien honesto, que no se casó con nadie. Las cosas que dijo el Milagro Salas. Así que no es Morales, el perro Santillán, que a Morales no lo puede ver ni en figuritas. E.B. de Bonafini, apoya Sueños Compartidos. Sueños Compartidos. Esa estafa de la cual estuvo implicada la Madre de Plaza de Mayo, cuando las Madre de Plaza de Mayo protegían a Jock Lender, a quien protegía el gobierno. Jock Lender, para que ustedes vean el nivel de privilegio que le daba el gobierno, encabezó el acto central en el mercado central, y no es un juego de palabras, conmemorativo del 24 de marzo, en el 2010. Organizó por el gobierno, estaba moreno, para que ustedes vean lo que pensaba Jock Lender. ¿Alguien duda de lo que fue eso? Dicho por el mismo Jock Lender, el de Falco de Plata que esto significó. Debido, alguien puede dudar de Debido, digamos, los bolsos de López. ¿Alguien puede creer que Debido no sabía absolutamente nada? ¿Alguien puede creer que debida de todo esto? ¿Son estos los individuos que están motorizando esta marcha? Junto con el juez Ramo Padilla, digamos, el tema además de lo que ha sido, amató el operativo, luego allí que se montó en dolores contra la causa, cuadernos y todo eso. ¿Alguien duda que el tema de los cuadernos representa un hecho de corrupción del kirchnerismo? ¿Pero alguien tiene dudas de esto? Nadie. Ahora, el presidente de la república apoya a esta gente. Moyano, Pablo Moyano, apoyando esto. Pero Pablo Moyano puede significar algo, digamos, desde el punto de la revista. ¿El presidente de la república apoya a alguien como Pablo Moyano? ¿Un hombre identificado con lo que es la violencia permanente? Entonces, lo grave de todo esto no es la gente que está ahí. Son unos pocos que están generando más lío de tránsito que otra cosa. Sino que el gobierno se haya encolumnado con esta marcha, que es un fracaso además. El gobierno debería mirar lo que está pasando ahí. El presidente de la república, el ministro de seguridad, el viceministro de justicia, y por ende el ministro de justicia, diputados y demás, han apoyado una marcha que no apoyó la CGT. Que no apoya a la gente de la justicia, que no apoya nadie. Esto es lo que el presidente de la república sostiene. Es desde el punto de vista político. ¿Saben a qué es igual esto? Para que vean ustedes la barbarie de lo que ha hecho el presidente de la república. A lo que hizo Donald Trump cuando mandó a la gente a irrumpir en el Congreso. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Trump no mandó a la gente a que destrozaran todo. Le dijo a la gente, vayan. Alberto Fernández dijo, la justicia está funcionando mal, hay que expresarse de esta manera. Funcionarios del gobierno dijeron lo mismo. Esta es la barbarie, ¿no? Acaba de decir Ramos Padilla, hay que sacar a los delincuentes de la corte. Como si ellos fueran decentes. Además hay que marcar cosas, ¿no? Rosati, presidente de la corte, fue ministro de la justicia de Kirchner. No es una corte nombrada por Macri. Si usted quisiera ver a alguien afín a Macri, ahí hay uno solo, Rosencrantz. Macri, con todo lo que yo lo he criticado, que cometió ese error de procedimiento en la corte, pero tuvo una actitud republicana en la corte. Nombró a dos personas con perfiles diferentes. Uno, un poco más afín a lo que podía ser su pensamiento, y otro, un hombre que efectivamente no lo tenía. Rosati fue ministro de justicia de Kirchner. Fue intendente de Santa Fe por el peronismo. Maqueda es un hombre que viene de la época de Dualde y a quien mantuvo Néstor Kirchner. Y Lorenzetti es de Kirchner. Así que, si esto marca el disparate del gobierno, hay que señalarlo. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de esa gestión de Néstor Kirchner que propuso a Lorenzetti y que apoyó a Maqueda. O se olvidó el presidente de la República de esto. O él, cuando los nombró, sabía que eran, entre comillas, delincuentes. Para que vean el sinsentido de lo que representa la parábola triste, penosa, de un profesor de Derecho, que un profesor de Derecho de la Facultad de Buenos Aires propicie estas cosas sea realmente un disparate. Sería propio para que alguien dijera, mire, usted no puede enseñar más Derecho en la Facultad. Usted no puede enseñar más Derecho. Usted sabe que, acá está Amelia, que no es lo que estudió Derecho. Ningún alumno podría decir en un examen de Derecho Constitucional métodos de remoción de los jueces. Bueno, una marcha apoyada por el gobierno. No, el profesor le dice, no, mire, no. Ya está, terminó su examen. No hace falta que le pregunte más cosas. Esos no son formas de remover a los jueces del poder. Ni el mismo Kirchner lo hizo. Kirchner removió a la corte, con un juicio político. Triste país. Triste país. El presidente de la República algún día, cuando pase todo esto, se va a dar cuenta, estoy seguro que se va a dar cuenta de la barbaridad que cometió. Será tarde. Habrá perdido una oportunidad para demostrar que era algo distinto a lo que en realidad es. Alberto Fernández con esto, demuestra que es un hombre pusilánime y es un hombre minúsculo. Solamente alguien minúsculo puede apoyar esta marcha minúscula. que no representa más que lo que hoy en la Argentina un grupúsculo de gente que le teme a la justicia quiere imponer. esta gente que los de Lía, los Moyanos y demás que creen que en la República se gobierna con la fuerza. Son mínimos. Son absolutamente minoritarios, como demuestra esta marcha. pero son peligrosos cuando los apoya ni más ni menos que el presidente de la República. en algún otro lugar del mundo si un presidente apoyara una marcha como esta sufriría una consecuencia fatal. el juicio político, el impeachment y obviamente su renuncia al gobierno. En ningún país constitucionalmente serio un presidente de la República osaría hacer esto. Sabría que inmediatamente eso representaría la caducidad de su gestión. Eso en un país de jerarquía institucional. Cosa que la Argentina de Alberto Fernández y del kirchnerismo claramente no es. Y eso da la importancia al resultado de noviembre. Si la ciudadanía en noviembre no hubiera votado como votó esta gente empezando por el presidente de la República se llevan todo puesto. van por todo porque eso es el kirchnerismo del cual Alberto Fernández es un triste títere.